Saludos de parte de sus amigos Dueto Arsenal Y esto que se llama Loro Félix Y Puro Underground TV Es California El terreno de su infancia Estado de los chicanos Donde ellos los tienen fama En Culiacán Fue creado el chavalón Estado de Sinaloa Donde la mafia controla Isaac Lincoln Empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento Y de la noche también Murió de a cien Lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año Las mujeres más hermosas Desde muy morro Fue entrenado en el arte De ser narcotraficante Será guerrido Fue su modo Llenando carros de polvo Pa' entregarles Puro Underground TV Admiración y respeto pa' un señor Lo miraba como hermano Su querido padre Rolo Andaba bien El muchacho andaba al cien Mantenía bien su negocio Más importante su socio Se enamoró Yana y Jalen rojo Yana y Jalen rojo A un señor de alto respeto Cuando el OL me bono Era y será Que en la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo Conorio Félix II El destino ya está marcado Y no hay modo Ni manera de cambiarlo La vida es como la baraca Nunca sabes las cartas Que te va dando La vida es como la bici Fé una policía No hayismo Que te va dando Loool Que te va dando Loool Y algo Duong Ylate Loool Y Y Y Y Y Gracias.